Hola amigos, mi nombre es Nayibe Lopera, soy asesora comercial de Samara Cosmetics. En el día de hoy les quiero presentar nuestro Dry Shampoo. Lo tenemos en dos fragancias, tanto fresco como tropical. En tropical tenemos avena y limón, que nos va a brindar propiedades de nutrición y de refrescar el cuero cabelludo. Y en la fragancia de guaraná y arroz, nos va también a ayudar a nutrir nuestro cuero cabelludo y a cuidarlo para esos casos de emergencia. Este Dry Shampoo ayuda con los lavados en secos cuando tenemos de pronto alguna emergencia, una salida donde tenemos prisa y necesitamos vernos hermosas, entonces este producto es el mejor aliado. Lo aplicamos a 30 centímetros desde la raíz de nuestro cabello, separando mechón por mechón, procedemos a masajear y terminamos con un look espectacular.